contra la integridad y el valor sagrado de la institución familiar y matrimonial, particularmente los peligros de género o perspectiva de género, en la desestabilización de la familia natural. Es importante tener presente que nosotros, los pastores de la iglesia y la comunidad cristiana, como familia de Dios, hemos recibido la misión de transmitir el evangelio de Cristo. Por ello, queremos invitarles a asumir un compromiso firme y proactivo en la transmisión de los valores humanos y cristianos, especialmente en el seno familiar. Y esto con mayor razón en nuestra época, en donde nuestros niños y jóvenes necesitan ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, para que educados en la defensa y protección de la vida humana, de la grandeza y belleza de la familia, puedan dar testimonio de una vida cristiana vivida desde la alegría y la plenitud en Cristo. Con esta oportunidad, exhortamos a todo el pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad, para que juntos luchemos por el futuro de nuestro país y promovamos leyes a través de las cuales se reconozca la primacía inviolable de la vida humana, del matrimonio y la familia, así como lo ha querido el Señor. No han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De igual manera, debemos salvaguardar el derecho inalienable que tienen los padres de familia para educar a sus propios hijos en estos valores fundamentales que están fuertemente arraigados en los hogares cristianos. Por esto, nos dirigimos a los organismos internacionales y les pedimos que respeten los valores y tradiciones de los pueblos y que no se valgan de la promesa de la pobreza para condicionar ninguna ayuda. Invocamos la maternal protección de la Santísima Virgen de Suyapa y pedimos al Señor su paz y su bendición para todos. Ciudad de Tegucigalpa, 16 de junio de 2023, solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Firman este mensaje Monseñor Roberto Camilleri, obispo de Comayagua, presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y el reverendo padre Emilio Duarte Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal. Les deseamos a todos un feliz día y en el día de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, que sea en su corazón que movamos nuestra manera de ser y de actuar en bien de los hermanos. Feliz día para todos. Bien.